La verdad que las municipalidades vienen trabajando de manera extraordinaria luego de la reactivación, pos nuevamente cuarentena que hemos vivido en enero. Entonces las agendas culturales estuvieron al 100%. Nosotros estuvimos prácticamente acompañando creo que la totalidad de esas actividades y también cuando no estaban los festivales estuvimos acompañando a cada uno de los ciudadanos de nuestra capital que también estuvieron viviendo agendas en los diferentes campos y demás. Entonces este Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes estuvo acompañando cada una de esas actividades. Hoy para nosotros es un orgullo enorme estar acá sentado con diferentes organizadores referentes muy importantes de la cultura para nuestra provincia. Ustedes, no hace falta que yo se los presente, todos lo conocen. Todos conocen del trabajo también de cada uno de ellos, de cómo vienen sosteniendo estas challas barriales y cómo han ido desarrollándose y creciendo a lo largo del tiempo. Hoy podemos decir que nosotros vamos a estar acompañando estas propuestas con un aporte, como ellos lo saben, hemos estado reunidos, conversando de la organización de cada uno de sus eventos, porque son importantes, porque hacen el desarrollo de la cultura y porque por sobre todas las cosas apuestan a mover un mercado de industrias culturales, a una economía regional muy importante en diferentes puntos de la capital. Hoy nos encuentra presente el compañero Alen Farfán, también de la Dirección de Políticas Juveniles del municipio, quien está desarrollando la challa joven también en cada uno de los circuitos de la capital y la Directora de Cultura también del municipio, que está con una agenda importante aquí en capital también con lo que es el rescate del carnaval tradicional. Nosotros, como Ministerio, hemos tomado la decisión de acompañar a cada una de las actividades también por pedido de los directores de cultura del interior, que ellos quieren vivir el festejo del carnaval en su propio lugar, por supuesto, y reforzar lo que serían las challas barriales aquí en capital. Entonces les paso a compartir en los lugares y las fechas en donde se van a estar desarrollando las actividades por carnaval. El 17, 18 y 19 de febrero se harán los cursos municipales en Santa María. El 18 y 19 de febrero la challa 2022 en Pomam. El 19 de febrero también se vivirán el carnaval en Gualfín. El 20 de febrero el carnaval de la luna en Valleviejo, que saben que traen un artista nacional, en este caso los tequis. El 25 de febrero el carnaval en Saúl Gil. El 26, 27 y 28 de febrero también estarán realizando el carnaval Alteño, en el Alto. El 26, 27 carnaval en La Puerta, Ambato. El 25, 26, 27 y 28 de febrero carnaval en Fiambalá. El 26 de febrero carnavales de antaño en Londres. El 27 de febrero también la challa del Chimbote en el complejo turístico Aguas Claras en Belén. El 28 de febrero carnaval en el Rodeo. El 26, 28 y 1 de marzo carnaval en Andalgalá. El 26, 28 y 1 de marzo también en la ciudad de Belén. El 26, 27 y 28 y 1 de marzo en Murquín. Y el 27 de febrero me quedan por último los Varelas, Ambato. Es decir, toda la provincia en la época, sabíamos que esto iba a suceder también porque en enero estuvo todo parado. Entonces febrero tiene una agenda cultural variada en absolutamente toda la provincia. Entonces nosotros estamos auspiciando y colaborando cada uno de estos carnavales para que la gente pueda vivir esta festividad tan importante en cada uno de esos lugares.